Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue el guión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no a nuestro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Debo no abra otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se hace volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más